Lo voy a saludar a Dante. ¿No tenés frío, nene? Sí, tengo un poquito de frío, Lagarto. ¿Querés que te traigamos una toallita o algo? Le calculé mal, no, enseguida prendo el horno y ya me acomodo yo, así que no te haga drama. Está bien. ¿Cómo andás? Muy bien, Lagarto, por suerte. Muy descansado, un fin de semana que pude dormir bien ayer, así que estoy con todas las pilas, Lagarto. Qué lindo, has dormido como ocho, nueve horas. Y capaz que un poquito más. No me digas. Capaz que un poquito más, sí. Qué bien. Así que bien, bien, por suerte. Es bueno. Me traes una receta, Lagarto, de esas que son bien, bien caseras, bien de la abuela, bien familiar. Esa receta que nos gustan a nosotros. Sí. Vamos a hacer unos canelones de pollo y espinaca. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Linda receta para un día como el de hoy también, que está así fresquito. Así que acompaña, acompaña la receta. A mí me gustan mucho estas recetas, porque la verdad que me parecen recetas bien hogareñas. Así que bueno, vamos a hacer panqueque, vamos a hacer el relleno, la salsa. Una mañana en la que voy a trabajar bastante. Vas a trabajar bastante. Vine descansado el fin de semana, así que vamos a aprovechar esa energía. Escuchame, ¿cuatro huevos le vas a poner para los panqueques? Con cuatro huevos es suficiente. Generalmente se utilizan las medidas en taza para el panqueque. Ah, sí. Se suele utilizar una taza de harina, huevo, cuatro huevos, dos tazas de leche. Hoy vamos a utilizar las medidas un poquito más. ¿Una taza de huevo también se pone? Sí, porque podés poner los huevos rotos en la taza. Yo conocía al plato, pero no en taza. Claro, entonces vas midiendo así, de esa manera, ¿viste? Sí se puede poner también en taza. Ah, mirá vos. Bueno, ¿y esto qué es espinaca? Esa es una espinaca. Una espinaquita, tomate, cebollita y la pechuga. Vamos a hacer una salsa de tomates frescos. Fíjate que busqué los tomates más maduros que encontré. Algunos que, fíjate, ya están así como machucaditos, bien tiernitos, ¿ves? Que estén dulzones. Y eso va a hacer que nuestra salsa sea mucho más rica y sabrosa. Está buenísimo. Por supuesto que le vamos a agregar también unos dientecitos de ajo. A mí me gusta agregarle ajo a la comida. Sí, sí. Así que le vamos a poner unos dientes de ajo. Y ustedes ya saben que si prefieren cocinar sin ajo, cocinan sin ajo. Escuchame, Dante, ¿vos tenés idea de cuánto puede salir esto? ¿Para cuatro personas hacerlo en casa? No es una receta tan cara esta. Es bastante rendidora. Es una receta que ronda los mil pesos, lagarto. Buena receta también si les quedó, por ejemplo, pollo a la parrilla de ayer. Sí. O les quedó un pedacito de asado. Sí, a mí me quedó un pedacito de asado. Bueno, el vacío, ahí está. Lo fileteás con el cuchillo y en lugar de utilizar pollo, podés usar, por ejemplo, el vacío que te quedó ayer. Ajá. Entonces, de esa manera, aprovechás y quedan muy ricos. Los canelones son famosos por eso también. Porque se pueden utilizar para el recinto. Sí, claro. Así que aprovechenlo. Bueno, venimos en un ratito para arrancar con nuestros canelones de pollo y espinaca. Dale, cómo no. Son una delicia. Yo me quedo por acá. Además, totalmente casero, porque es todo casero. Pero más vale. Todo hecho en casa. Es fácil, además. Bueno, abrigate, nene. Así me dice mi tía, amiga. Abrigate, nene. Tendría que tener los canelones una foto de Wally. De Wally. Claro, porque son sabrosos. Sabrosos. Ah, muy bien, vaca. Voy a ver cómo anda Dante. Siento aroma a panquequeando. A panquequeando. Sí, está panquequeando. Está panquequeando. Sí, muy bien. Bueno, si ustedes ven que la masa, cuando empiezan a distribuirla sobre la panquequera, es pesada, le cuesta correr, quiere decir que le falta leche. Le falta leche. Le falta leche, inclusive le pueden poner un poquito de agua si quieren. Claro. Pero hay que agregarle algún líquido más para que de esa manera se vaya, corra más fácilmente. Y así van a lograr panqueques que sean bien finitos, ¿ves? Es muy fácil darlo vuelta así. De todas formas, lagarto, yo sé que vos sos un experto dando vuelta los panqueques en el aire. Sí. ¿Te animás a hacerlo o no? No, no, y no porque no estoy bien de la mano, porque se pesa el fin de semana. Ah, y sí, te pesa. Sí, estoy agotado. Ah, mirá vos. Mirá, te muestro otro entonces, lagarto. Fíjate, mirá la masa, bien líquida, ¿ves? Apenas viscosa, ¿no? Es muy pesada. Entonces ponemos sobre la panquequera y mirá cómo empieza a deslizarse sobre la panquequera, ¿ves? Pero también la panquequera tiene mucho que ver. Yo vi en Giraudo que tenían estas panquequeras que son teflonadas. Exactamente. Esta es una inversión, lagarto, que si le gusta cocinar, tienen que tener en casa. Sí, sí. Una panquequera. Una buena panquequera. Así de teflón. Y usarla solo para eso. Nada más. A lo sumo lo puede usar para hacer un huevo, por ejemplo. Pero para nada más, porque duran mucho tiempo. La verdad que requieren muy poco mantenimiento porque como uno solamente lo pincela con un poquito de aceite. Es más, lo puedes pasar un papelito cuando terminaste de usar y ya la guardás. Hay que cuidar que no se raye. Claro. Entonces duran un montonazo de tiempo. Son súper prácticas para hacer panqueques. Realmente son espectaculares para estas preparaciones y andan muy bien. Así que no duden en comprarse una si les gusta cocinar. Bueno, esa es la primera parte. Voy a ir haciendo los panqueques. Por otro lado, voy a calentar otra hornalla, lagarto. Sí. Te voy a contar cómo vamos a hacer el relleno. Así medio rápido, mientras se van cocinando los panqueques. Voy a dejar ahí que se caliente, que hacer se van a poner a hacer. Y querés, te ayudo yo, pero... Pero ningún problema, lagarto. Vos sabés que tu ayuda siempre viene bien, ¿eh? Te ayudo. Vos dejame los panqueques para mí. Perfecto. Ahí te lo distribuyo bien a este. Mirá, porque si no va a quedar ahí medio... Mirá, lagarto. A ver, lagarto. A ver, lagarto. A ver, lagarto. No, 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 por supuesto que no. Ahí está, mirá. Bien, voy a decir, no, no. Cubrimos bien ahí, ahí yo te lo dejo, mirá. Vos atende lo tuyo, yo me voy a bocar el panquequeque. Te voy a jorobar un segundito con una cosita acá. No te vas a quemar, lagarto. Dale, no más. Voy a poner esto. ¿Vos sabés hacerlos volar a los panqueques, lagarto? Sí, cuando estoy bien descansado muscularmente, sí, claro. Ah, va a ser seis, siete vueltas. ¿Y cuánto pegaste en el techo en tu vida, lagarto? ¿Cuántos? ¿Cuántos te quedaron en el techo? No, lo hago pasar inclusive. Nosotros traemos una lámpara colgante. Mirá vos. ¿Y te había quedado pegado por la lámpara, lagarto? Me quedaron varios en la lámpara. Mirá vos. Mirá qué fácil se te despegan, ¿eh? Es sencillísimo. Ahí está. Uy, qué bien. Mirá, muy bien. Un espectáculo. Vamos. Mirá cómo quedaron, ¿eh? Eso ya está. Ya está listo. Así ya lo puedo sacar. Es solamente la dada vuelta, es un toquecito nomás, ¿eh? Muy bien. Es un toquecito para que se termine de cocinar y ya está listo. Mirá, ahí te lo acerco así yo. Ahí está. Toma. Fíjate que mi aceite le estamos poniendo a la panquechera, lagarto. Y perfectamente se despegan, ¿eh? Sí, esto está. Se nota que tenés práctica, lagarto. Sí, sí. Inclusive lo puedo hacer con los ojos cerrados. Mirá, los ojos cerrados. Mirá qué fácil que es. Yo voy a hacer acá el relleno, que le puse cebolla, un poquito de ajo, le vamos a poner un pimiento, una zanahoria, el pollo y dejamos que se cocine. Una vez que esté todo bien cocinado, voy a agregar las espinacas que ya las tengo acá cortaditas, ¿ves? Ya precocinadas, obviamente. Despeganla, lagarto. Qué buena que está esta... Te salen mejor que a mí, te digo, los panqueques, lagarto, ¿eh? No, no tanto, pero son técnicas distintas. ¿Sí? ¿Cómo te manejas, eh? Yo uso una técnica que es del sur, de Francia. Ah, claro, sí, sí, sí. De la europea. La que yo uso más del centro, de Francia. Es un poco incómodo porque lo... Quiero despegarlo bien, a ver si era un intento de... Esa es la comida preferida de la clase política. Sí, sí, sí. Silencio en este momento, por favor. Ay, casi, casi. ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 Tomaste confianza y salió, ¿eh? ¡Bien! 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 Hemos trabajado mucho tiempo haciendo panqueques. ¡Esta! Bueno, seguimos, ¿cuál entonces? Te decían masita vos, ¿no? ¿Me decían masita? Bueno, fantástico. Con los panqueques, bueno, listo. Seguimos entonces por acá, ¿eh? Haciendo los panqueques, después los armamos y a disfrutar. Dante, tenía una pregunta. A ver, pero... Sí, hola, buen día. Hola, buen día, Lagarto. Muy lindo el programa. Muchas gracias. Pásame la receta de la masa de los panqueques, gracias a Eugenio. Le habla. Ah, bueno, la masa del panqueque, me piden. Utilizamos una taza de harina, cuatro huevos, dos tazas de leche, sal, no es moscada, un poquito de pimienta y le pueden agregar una cucharadita de manteca fundida. Ah, muy bien. Nada más que eso. Eso es todo, Lagarto. Bien simple la masa. Es súper sencilla, ¿eh? Bueno, ya has rellenado y ya los tenés listos. Ya los tengo acá en la bandeja. Mirá, los panqueques, el relleno está cocinado. Claro. Los panqueques están cocidos también. La salsa de tomate también está cocida. También está todo cocida. Entonces, necesita muy poco horno esto, Lagarto. No hace falta que lo tengan por horas y horas metido en el horno, ¿eh? Porque es gastar... Está todo cocido. Gastar gas y no vale la pena, ¿eh? Así que distribuimos bien la salsa. Recordemos que esta es una salsita de tomates frescos que hicimos. No le agregamos nada de puré de tomate ni tomate triturado, nada de eso. Y vamos a terminar con un poco de crema de leche. ¿Viste que normalmente se le suele agregar salsa blanca? Sí. Bueno, hoy la hice un poquito más fácil. A mí me gusta mucho cómo le queda la crema de leche. La crema de leche, claro. Así que va con crema de leche al horno ahí. Diez minutitos y estamos listos. Qué bueno, qué bueno. Así de simple, ¿eh? Qué bien, qué lindo color que te tomó la salsa. Espectacular quedó. Le pueden poner si quieren también un poco de queso cremoso, queso rallado, como para que gratine, alguna cosita más como para darle un piripipi extra, pero si no así van a salir perfectos. Casi, casi que te diría ni hace falta que vayan al horno, pero bueno. Casi que no hace falta, pero bueno, se comen caliente, así que hay que mandarlos al horno hasta que se caliente bien, se va a derretir toda la crema de leche y van a quedar un manjar. Porque en el caso que se justifica un rato más en el horno cuando es la pasta cruda, que es la comprada generalmente. En el panqueque casi nunca se pone un relleno crudo. Se puede poner, pero después cuando se cocina por lo general se pone como muy firme. Entonces mejor que sea como que se desgrane en la boca, no que sea una pasta difícil de comer. Yo he visto, viste, que vienen unos canelones ya pre, que son los tubitos, que esos sí se tienen que cocinar con la salsa. Claro, exactamente, muy bien. Lo pueden hacer también, hay mucha gente que prepara los canelones con pasta de masa de pastas. Masa de pasta, claro. Claro, que son riquísimos, quedan espectaculares también. Así que también lo pueden hacer. Es otro trabajo diferente a hacer con panqueques. No, no, con panqueques para mí es ideal. Va como piña. Bueno, gracias Dante, vengo en un ratito. Dale, cómo no. Qué rico. Nos vamos a la cocina para ver cómo ha quedado nuestra receta de hoy. Mirá lo que son estos canelones alevosos, podríamos decir, de pollo y espinaca, que son la verdad que una cosa extraordinaria. Un poquitito de horno le diste nada más. Es un ratito de horno como para que se termine de calentar y poder servirlo calentito. Pónganle queso, ya les había dicho, que si quieren ponerle queso cremoso, muzzarela, queso rallado, lo que ustedes quieran. Les va a quedar de 10. Mirá, si me da un segundito, te quería contar qué mandó Dolores. ¿Dolores qué mandó? Es una amiguita que mandó para el show de la mañana un dibujo, lagarto. Mirá, qué lindo. Mirá, ahí hay unos nenes con barbijo, con las vacunas, que dicen para que lo pase el lagarto hay que seguir luchando contra el coronavirus. Claro, muy bien. Tenemos que seguir cuidándonos. Está muy bien. Así que muy bien por Dolores. Bueno, ¿querés que repitamos, mejor dicho, la recetita? ¿Y repartir, lagarto? Sí, vamos a repartir. Pero cómo no, mirá, para los panqueques que nos preguntaban, lagarto, utilizamos 250 gramos de harina, medio litro de leche, 4 huevos, 5 gramos de manteca, que es una cucharadita, y sal y pimienta. Para el relleno, una pechuga, una cebolla, una zanahoria, medio pimiento, una espinaca, sal y pimienta a gusto. Estoy como WhatsApp en 2X, ¿viste? Sí. Y para la salsa, 6 tomate, una cebolla, 2 dientes de ajo, 100 gramos de crema y condimentos a gusto, lagarto. Y con eso tenemos algo similar a esto. Y la comida rica que te reconforta el alma, porque te hace pensar en la abuela, en tu mamá, en el que te prepararon, en estos canelones, y te hace bien el corazón. ¿Vos dejaste la pimienta acá para agregarle o...? Le ponemos, mirá, un toquecito de pimienta al final, que siempre viene bien, y también para decorar nomás la mesa un poquito. Bueno, gracias, Dante. Un placer. Que tengas lindo día. Un espectáculo.